Todo bien Todo está listo ¿Cómo vas? Yo aquí me ves Otra vez Bajo las luces Y el sudor Sobre la piel Empiezo hoy A ver todo de nuevo Lo que ya vi Y lo que aún pretendo ver Mi canción Siempre la misma Caminar Sobre la sien Discutir Lo que es injusto Destruir Luego nacer Voy a subir Todo lo más que pueda Hasta alcanzar Todo lo que haya para ti Salir del mismo callejón A borrarte el corazón Decir que de ti me alimentó Cantar de todo y todo mal Asumir que no es normal Que yo también a veces pienso Que yo también a veces pienso ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Yo aquí me ves La canción La canción La canción Siempre la misma Que yo también a veces pienso Que yo también a veces pienso Cantar desnudo y todo mal Asumir que eso es normal Que yo también a veces siento ¡Vamos allá! ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos allá allá! ¡Vamos allá! Llegó diciendo que la vida se hace corta Que en solo un día puede hacer lo que yo en fin Y me encantó con su postura pretenciosa Decidí que así es como de vivir Y fui tomándome los días con mensura Poquito a poco desfilándome hasta aquí Imaginándome que todo tiene cura Y también quizás mañana no existir Vivimos de morir A tal lado la suerte es hora de decir Ahora toca seguir Mañana no es razón Para cada minuto que disfrutes hoy Que nadie sabe este Dios Con su mochila de momentos en la espalda Con su bordón de mil caminos por medir Se fue tranquilo a morir otra esperanza De un iluso preocupado por sufrir Y fui tomándome los días con ternura Poquito a poco desahogándome hasta aquí Imaginándome la vida sin temor Imaginándome la vida sin temor Y también quizás mañana no existir Metir Una vez Un, dos, tres, más Un, dos, tres Acalando la suerte, no la dejes ir Ahora toca seguir Mañana no hay razón Para cada minuto que disfrutes hoy Que nadie sabe este mío Vivimos de morir Acalando la suerte, no la dejes ir Ahora toca seguir Mañana no hay razón Para cada minuto que disfrutes hoy Que nadie sabe este mío No me preguntes lo que pasó Casi revienta mi corazón del miedo Estaba a punto de respirar Cuando el deseo empezó a acechar de nuevo Parece que nada va a cambiar Que todo pasa por aceptar Ya no quiero ver Hoy me da pena la humanidad Buscando siempre la vanidad Ya no quiero ser El mundo gira sin compasión Un terremoto y una explosión La muero Cómo me cuesta saber quién soy Desde la nube de la ilusión lo veo Ya me resalco la estupidez Como arañando la lucidez Me creo Y del amor que puedo decir Si hasta cupido aprende a mentir Yo te quiero a vos Solo a vos Y como taña por escalar Se rompo el baño De una humildad Tranquilo Vozas del dueño de la verdad Dando la cara por la humildad Tranquilo Dando la cara por Me cuesta saber quién soy El que la nube de la ilusión lo veo Vos sos el dueño de la verdad Tanto la cara por la mitad mantiendo No peleo sin motivo No doy punta de asidiro Soy el gremio de tu mesa No la punta de tu lanza Soy la parca de colores Un insecto entre las flores Que está buscando el camino Al pan ante los sentidos por sentir Llegando con su elixir De pocas palabras Y siempre seguir Soy un mega de cordura Entre la ciberlocura Un bestecho de esperanza Portador de la balanza Soy el cielo encapotado Esa gota que a tu lado Va regando sutileza Siempre en pos de la belleza Para mirar a los ojos sin desatar El nudo implacable de la somedad Una vez sentí que me ablandeé Como la acera al sol Y me quedé dormido Si no encuentro ni un adiós Y luego desperté Y ya nada fue igual Estabas a mi lado ¡Sí! No perdido sin motivo No doy pulgada sin hilo Soy el remo de tu balsa No la punta de tu lanza Soy un mega de cordura Entre la ciberlocura Un bestecho de esperanza Portador de la balanza En un caso de mi día La razón de mi alegría Soy la miel de mi existencia Quien se arma de paciencia Alimenta mi demencia Al final saberlo Casi todo ¡Buenas noches, gurises! ¡Buenas noches, gurises! ¡Muy buenas noches, gente! Un placer Gracias por invitarnos A esta hermosa fiesta De la artesanía Muchísimas gracias Por el convite Después de tantos años Acá estamos nuevamente Qué lindo verlos otra vez ¿Seguimos? ¡Vale! 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 Quiero pedir tu favor Quiero volverte a ver Quiero que sepas que hoy No me interesa saber que ni bajarás. Vile a volarte los sesos, amarte sin más. El miedo que atormentó, se fue sin avisar. Y tiempo que perder, ya no me queda más. Y abriendo la ventana, siempre vuelvo a respirar. Hoy voy a respirar. Siempre encontré la salida en alguna canción. Siempre lavé las heridas con una oración. La religión que predico en la fe de insistir. Y mi pecado perfecto es cantar para ti. El miedo que me agobió, se fue sin avisar. Y el tiempo que gané, lo sé para explotar. Y abriendo la ventana, siempre vuelvo a respirar. Te diré que ahora voy a respirar. ¡Sí! 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 con el aire impreso, un olor de ardientas y de manos. Gracias. Bueno, ¿cómo va todo por ahí? Un aplauso para Suma Conciencia, por favor, que son 14 y la madre. Y se llevan así, de puta madre. Hay que tener un frasco por ahí. Hola, dejé el saco en mi alcoba Y después me siguen Tengo Ganas por este momento Hoy será distinto Creo Que la cena está servida Y disfruten de todo el juego Hablemos amablemente Seguro hay motivo Venga el mundo Y no veo Si sospecha Lo que espero Que no se la voy a ti Tengo planes para todos Tengo fuerza Tengo el modo Escuchando Y escuchándome hasta mi Lento Suave De mal De mal Miren Han crecido Han crecido Vamos Que hay que brindar Por la nuestra Por la nuestra Y un vino Merecido Me pregunto Y no sé Que no se la voy a ti Y no se la voy a ti Tengo planes para todos Tengo fuerza Tengo el modo Y escuchándome hasta mi Lento Suave Detail Lento Suave Detail Detail 21 Rían todo seguro y en calma Pero no se olviden Traten de recordar las mentiras que sostienen En sus vidas gusten, el vino está un poco raro, pero no se asusten, pasen juntos para el otro lado, que yo también soy malo. Venga el bonito y pico, pero no se sospecha, no te espero, ven tu ser, voy a ti. Tengo planes para todos, tengo fuerza, tengo el modo, y cruyéndome hasta la abril. Ya no hay duda y me entendieron, copas rotas por el suelo, hoy la muerte va a venir. Y el diario saldrá diciendo del horror que ha sucedido y que me devuelve al fin. Lento, suave, letal. Lento, suave, letal. Lento, suave, letal. ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No puedo desenredar! ¡Quién pudiera, dejar la tormenta ya afuera, buscarle la punta a la cuerda! Y andar sin el peso de errar Yo quien soy, que es lo que esperabas de mí Será siempre así, te puedo decir Que no te haya dicho hasta aquí Hay tanto viento, tanto aliento Que se estrella contra mí Tanto miedo, tanto encierro Que hay que tener que vivir en mí Allá afuera, confunden amor con miseria Los cables se vuelven cadenas Y el tiempo no sabe esperar Quien pudiera pensar sin disfraz ni careta Creer que hay alguna manera Perder y volver a apostar Y apostar, y apostar, y apostar Yo no soy lo que otros esperan de mí Eso no es de mí, son algo que fui Como no me intento vivir Hay tanto viento, tanto aliento Que se estrella contra mí Tanto miedo, tanto encierro Que se estrella contra mí Que se estrella contra mí Y apostar, y apostar, y apostar Que se estrella contra mí Yo no soy lo que otros esperan de mí Eso no es de mí, son algo que fui Con algo que quiero vivir Gracias, Colón Páscoa de Pinchalá Páscoa de Pinchalá Bienvenidos al entierro Y al eterno funeral de este payaso Bienvenidos compañeros Para ver a Tenofán y Zulacayos El pueblo lo manda más Los que se avivan más Este río es necesario Que convenzan a los jefes de la truma Miren bien el escenario No miren la vejez de quien apuntan Alguien no convenció Otro pero traición sucedió en abril Eso es lo que quería salir Una gran reunión Y cuando le traen razón Unión, unión, unión Le ganan, unión Y muchas piadas A mi pagar De atrás No hay lugar bajo este cielo No lo querían, ven, ahora tiene dueño Campamentos decadentes Quisimos enseñarles sin aprender Con un sobrino mal Ya que no marchan tan abonidoro Sin darle una guardia en mi rey Demontra que el sol Al que se esté fría traidor Y olvidar Que una vez Un amigo fiel Te disparó Dame 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 El triste día de la historia Dicen que Lo pedían la gente bien El nombre de la patria de Dios Y la comisa tribu murió Sonido 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 Bienvenidos al entierro Y a conterro culeral de este payaso Bienvenidos compañeros Para ver a Lelofal y Zulacallos El cuerpo no manda más Los que se avivan más Y llegó por fin Aquella mañana de abril La vista tembló Cuando un silencio feroz Preparó, preparó Supusión, impidió la función De la señal final Ay, triste día es la historia Y sin quien lo pedía la gente bien En nombre de la patria y Dios Y de tu vida tribu murió Ay, triste día es la historia Dicen que lo pedían la gente bien En nombre de la patria y Dios Y de tu vida tribu murió ¡Vamos! 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 Muchas gracias. 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 Bueno, vamos a bajar un poquitito. Un ratito nomás. Dale, subíme un poquitito nomás acá. Ahí, 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 ahí. ¿Estamos? Sí. ¡Vamos! 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 Salía caminar, y el camino me abrigó los pies. No tuve que pensar, solo me llevé. Pasé por el sol y por todo lo que ya soñé La vida me vivió y me sorrojé Me aconseguí, llegué a comprender Que todo hasta hoy fue lo más fuerte que plomé Labrar, coser, la tela que al final es lo que uno es Seguí más allá y encontré el tesoro que perdí Lo a tener sin dudor y lo repartí Vi cómo se fue la sombra que fui Vi cómo acabó y me vi correteando Ni existir aquel mundo de hoy Dentro de una canción me quería aplaudir Salí a caminar y el camino me obligó los pies No tomé tanto de usar, solo me lo llevé Seguí más allá y encontré el tesoro que perdí Lo a tener sin dudor y lo repartí Muchas gracias Permiso Colón Buenas noches Un aplauso para los artesanos primero, por favor Están ahí Están ahí No, no, para los artesanos No, 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 para los artesanos No, 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 no Un aplauso para Cebolla Un artesano también Y para Coli Que no es artesano Que no es artesano Que no es artesano Pero por qué no un aplauso Para... Bueno... Vámonos para Potosí Con esas ganas no vamos a llegar acá al lado Vámonos para Potosí Vámonos para Potosí Vámonos para Potosí Sí ¡Vámonos para Potosí ¡Vámonos para Potosí ¡Vámonos para Potosí Para los que tienen miedo Vamos arriba tengan fe Para los que ya se las juegan No se olviden lo que fue Para los que están enterrados Más allá de socavón, hay que darle coca al tío, la una con su pato Voy, por si voy, voy, por si voy Fue curando dinamita, fue un catalizador Con el pico reventando, cada vena es un sabor Cuatro horas más distanto, para poder descansar Dos juntos con el diablo, otra vez vuelve a picar Voy, por si voy, voy, por si voy Voy, por si voy, voy, por si voy Será que no tiene miedo, dentro de la oscuridad Como copos por el suelo, con la suerte en su verdad Para muchos día a día, para todos tradición No se olviden del pasado, a que apreza el corazón Voy, por si voy, voy, por si voy Voy, por si voy Voy, por si voy Ahora ya no sale nada, solo escucho la expresión Que reventan las entrañas, ya cumplida la ambición Esa voz que no está lejos, que lleva la necesidad Caminando la vez, no sigue mi nieve, no encuentra Voy, por si voy 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 Y a poco así me lo 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 voy Voy hablando sin palabras Voy mirando sin ojos Agarrando sin las manos Viviendo sin corazón Al camino que elegí Yo no sé quién me llevó Si las vueltas de la vida O si las vueltas las di yo Ojalá que las palabras Que hablan de la soledad Busquen un acompañante Y no hablen solo por hablar Corre humo por tus venas Con un fuerte olor dulzón No tengo noticias tuyas Y ya perdí la razón Tengo miedo en el olvido Y me mata la ansiedad En ese tiempo de distancia Vive lo que no se da Ojalá que cuando vuelvas Si decides a volver Vuelvas con la frente en alto Para que no puedas ver No puedas ver ¡Vamos y a verme! Voy hablando sin palabras Voy mirando sin ojos Agarrando sin las manos Viviendo sin corazón Ojalá que cuando vuelvas Si decides a volver Vuelvas con la frente en alto Para que me puedas ver Y a tvoje da zve 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 Muchas gracias El día que se apaga el sol y cierran las continuas Cuando el suelo que pisas se te mueva de verdad Cuando ya no plantes más y nadie se haga cargo De los ríos y del mar, del amor y del lugar Vas a poder pensar que el sol existe que te hicieron Y te hacemos para ganar lo que rompe lo demás Y yo te digo que no da, y yo te digo que no te llamo Y yo te digo que no da, y yo te digo que no te llamo Son pocos y del miedo, dispuestos a esclavizar Lo dejan por la ciudad, haciéndose pasar por luz Son cabezas oscuras, dicen que son de verdad Y son pura enfermedad Vas a poder pensar que el sol existe que te hicieron Y te hacemos para ganar lo que rompe lo demás Y yo te digo que no da, y yo te digo que no te llamo Y yo te digo que no da, tengo que aguantar este momento Y yo te digo que no da, y yo te digo que no te llamo Y yo te digo que no da, y yo te digo que no te llamo Hay algo que no da, tengo que aguantártelo Hay algo que no puede ser y sin embargo lucha Hay algo que no puede ver y sin embargo escucha Tranquilo Muchísimas gracias Bueno ¿Alguna más? Bueno esta canción que viene se la queremos dedicar a Francisco Silva Y a toda la familia que está por aquí Y Francisco también está por aquí Vamos arriba Nuestro humilde apoyo, homenaje a alguien que de alguna manera va a seguir entre nosotros a través de la familia de nuestras canciones Familia, muchas gracias, vamos arriba ¡Gracias! 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 Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Hoy que aclaro ve las cosas que ayer no vio le va a exigir Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir Llega la batalla y contra el estalla, algún día va a escapar Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar Hoy que es raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser y el que ahora se lo quiere ver volver Hoy se siente satisfecho, aunque el carroll no exista más Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar Hoy recibe los aplausos, su poza en sal y también miel Y conecta con sus pasos, que arriesgada no cae bien Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano corazón Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión Hoy ya sube lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Y bien, su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser y el que ahora se lo quiere ver volver Se remunca en un farol y entre dos flores que siempre buscará el sol Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red Llega la batalla y contra el estallar Y como sale el restaur, tiene la respuesta Y sabe que no es de escapar Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser y el que ahora ya no quiere ver volver Se remunca en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red Su propia red Muchísimas gracias Ben, en el surf, me sonríe y rompe con su propia red Muy bien, sonríe y rompe con su propia red ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! A pa' los que te revientan la boca, a pa' los que siempre dicen que no, a pa' los que si te buscan te empocan, y en esta vida no piden perdón, y en esta vida no piden perdón, y en esta vida no piden perdón. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Su huevita en el suelo va a guiar su fin, dejó caer a su ego y aprendo así. A ver cómo se entera, lucha era normal, me hice de su pena mía y morí. Quiso caminar y sacó de la mochila todo el karma, el camino se llenó todo de barro, los zapatos les pesaban como antas, pero tuvo condiciones para no dirse nunca. Él pudo comprender que prefiere el que no usa y que destruye Lo de miedo que te impone con mentiras Mentiras que no duran para siempre Entretarte para siempre, siempre se ternirá ¿Qué? Supo evitar el suelo y con sufrir Debo caer su derroya Y apunto así A ver como se entera Un cerebro más Prefiere el suelo y con sufrir Sin pensar Un, dos, tres, va No puedo ver y enfermo No puedo ver Voy siguiendo Fiel y en cada piel ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias ¿Una más? Bueno, esta se la quiero dedicar a la cervecería panza verde que me dejó la panza Con unas ricas cervezas artesanales Salute, gurises Gracias por el convite de hoy Cuídense Y hasta la próxima Esta va dedicada a cada uno de ustedes ¡Gracias! Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Y está chulo con la tapa Manoelito de ese rumbo lleva la calma del pano abuso Pero dejando la vida donde mande la canción Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Mirar la marga solo queda hoy Y el fondo de un vino fue en ti Después de las juventudes cansados de tropezar Se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar Se le va mirando el alma, de pronto ya no quieren cantar Se enamoró de a poco después que entraba a los 40 Y casi sin darse cuenta Y todo acá no es calor, hay muchas inviernos a la deriva Las vueltas que dan la vida en la calle terminó Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Vida a la marga solo queda hoy Y el fondo de un vino pa' en ti ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!